amigas amigos de mundo canófilo como están soy su amigo el doctor israel hernández mesa tengo el gusto de saludarlos hoy estamos con este cachorrazo de 92 días de edad barack nieto del legendario emo nieto del legendario durango ya se pusieron celosos los demás y de hoy traemos una cápsula una charla muy interesante ven para acá es que le encanta me encanta el natura gourmet tabara tú ya lo probaste ya se lo viste a tu cachorrito natura gourmet de gran pet vean cómo lo tiene 92 días vean el tamaño y la estructura que tiene este cachorrito natural gourmet se lo recomiendo ampliamente me encanta le encanta le fascina ven para acá cuidado perdón amigos les decía el día de hoy vamos a ver un vídeo una charla donde una perrita tuvo una involución de la pared vaginal esto me dicen los médicos veterinarios es muy frecuente es muy en las perritas más que nada jóvenes de raza grande por qué y para qué es bien vean cómo lo tiene el natural que lo tiene encantado barack porque y para qué porque simplemente una patología que se da muy frecuente en el primero o segundo celo por el nivel de hormonas por el nivel de estrógenos que llegan a producir puede haber una obstrucción en los ovarios en el útero y esto genera este tipo de circunstancias entonces vamos a ver el vídeo les mando un fuerte abrazo yo sigo aquí con el comelón de barack fuerte abrazo esta es una dematización de la pared vulvar de la parte superior de la pared vulvar este secundario aquí médico esto que lo produce este secundario a producción excesos de hormonas un trastorno en los ovarios su tratamiento pues ahorita por la gestación que presenta se tiene que dejar aquí de esta manera porque no interfiere en nada con la vulva puede puede abrir puede abrir un canal perfectamente bien entran dos dedos y pueden salir perfectamente bien los fetos los fetos por el volumen que de que está cargada aquí la utilización de una crema para disminuir la irritación de la de la dermis y si no hubiera gestación médico que usaríamos de tratamiento pues algún algunos por gestajes algunas formas de de contrarrestar hormonalmente hormonalmente este tipo de de inflamación entonces como lo escucho como lo escucharon de nuestro amigo médico el doctor eufemio buenrostro él se encuentra en la piedad michoacán les dejo sus datos un médico veterinario con mucha experiencia muy capaz un gran amigo y estoy seguro que les va a ayudar, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta aquí sigo Gracias